Y esa chamaca pues ya me cortó, porque esa idea no sé qué ser yo. Y esa chamaca pues ya me cortó, porque esa idea no sé qué ser yo. Ella me dice que no quiere más conmigo, pero yo me acerro, solo yo lo sé. Que se ha dado porque me he grabado, que la misma me ponga, me inventó ese río. Si esa chamaca me quiere contar, ¿por qué yo le tengo que preguntar? Si esa chamaca me quiere contar, ¿por qué yo le tengo que preguntar? Ella me dice que no quiere más conmigo, pero yo me acerro, solo yo lo sé. Que se ha dado porque me he grabado, que la misma me ponga, me inventó ese río. Porque me dices que no, 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 y me contestas que me adoro siempre. Que ella no te olvide nunca más, para decirme que sí, 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 sí. Ella me dice que no quiere más conmigo, pero yo me acerro, solo yo lo sé. Que se ha dado porque me he grabado, que la misma me ponga, me inventó ese río. Que ella me dice que no quiere más conmigo, pero yo me acerro, solo yo lo sé. Que se ha dado porque me he grabado, que la misma me ponga, me inventó ese río. Que ella me dice que no quiere más conmigo, pero yo me acerro, solo yo lo sé. Que se ha dado porque me he grabado, que la misma me ponga, me inventó ese río. ¡Gracias!